Muy buenas tardes gente, les habla su compi el señores Blodeman trayéndoles un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo una colección de Creepies cortas, de Steven Universe, pronto traeré más Creepies de otros cartoons, así que disfruten y sin más comenzamos. Ella convenció a todas las gemas que era todopoderosa y que debían obedecerle eternamente, les hizo creer que ellas eran libres aunque fuese todo lo contrario, todas bajaban la mirada pues le temían, erogían estatuas, y le obedecían, tal fue su ceguera que no sintió cuando aquel sable que le atravesaba, cuando su semejante otra diamante, probó que ella no era tan imponente como presumió alguna vez. El alien de Peridot. Algo extraño pasó cuando fuimos de nuevo a visitar a Peridot, nos percatamos de que su alien de peluche se encontraba en una especie de pecera gigante, yo me percate que quizás era por lo que ella nos había contado, que sentía que aquel peluche quería algo de ella, que aquel peluche quería quitarle algo, aunque no entiendo que pudo ser, lo único que noto es que últimamente Peridot está muy seria, y quizás escuche mal, pero cada vez que paso a un lado de aquel tanque simplemente escucho a manera de susurro, auxilio Steven. ¿Dónde está Steven Jr.? Después de unos días decidimos traer a casa a Steven Jr., pues no quería que nada malo le pasara, mucha gente de toda ciudad playa venía a verlo, en especial Cebolla, al parecer él y Steven Jr. se llevaban muy bien, pero hace unos días Steven Jr. había desaparecido, ahora he dejado de buscar por qué tengo que llevar a Cebolla al doctor, pues tiene sangre en las manos, creo que se lastimó con aquel cuchillo que sostenía, pues sus manos están llenas de sangre, lo bueno es que él me dijo que sabe dónde está Steven Jr., seguro cuando volvamos él me mostrará dónde está. La obsesión de Perla como cada noche vuelvo a estar aquí solo que no estoy aquí para cuidarlo, como él cree, estoy aquí, para hallar la forma de cómo desprender la gema de mi querida Rose de su cuerpo, yo solo quiero esa gema, la gema de Rose, mis dedos lentamente se deslizan por su gema, pero entonces él despierta, de nuevo logro ahuyentarme pero está bien sé que él se volverá a dormir, después de todo aún tengo más de 8 horas para volver a intentarlo, arrancarle su gema y así traer a Rose de vuelta. Mordido. Jamás lo llegué a imaginar ni mucho menos a pensar, me quedé atónito cuando diamante azul apareció, me quedé congelado frente al televisor, luego vi como con su mano levantó a Greg, y jamás me espere que de una mordida le arrancara la cabeza, mire el enchufe del televisor y me di cuenta de que no estaba conectado. Festín, Steven y las gems volvieron del espacio, sin embargo no se percataron del incidente que hubo, las esferas estaban rotas y las gemas corruptas están sueltas, de inmediato Steven fue a buscar a Connie, cuando de pronto Steven miró al suelo y encontró un brazo tirado en el suelo, ahí estaba Connie o por lo menos le había echado una mano. Bueno gente espero disfrutarán el vídeo, antes de ir me deseo enviar un gran saludo a Pink Diamond, Steven Quart, Fan Universe, Mario, Obito Uchiha, Soper Changato Kawaii, y Jon Ro, bueno gente les hablo su colega Sir Esgloderman deseándoles un gran día.